¿Qué hacemos aquí? Pues es lunes Bueno, pues estamos iniciando un contexto en esta Puta Ay, tis ¡Aaah! El karaoke de la PGR Bueno, estamos comenzando en esta emisión de análisis en contexto, voy a hacer un pequeño paréntesis mandar un saludo hasta Colorado hasta Pueblo, Colorado, compadre Luis Monclova que nos hizo unos comentarios Si es el Monclova que yo conozco Y mi compadre Y luego quiero aprovechar porque a mi hija, hija, al mano un beso, un abrazo y todas las mejores vibras, tuve una operación tanto difícil de corazón allá en Estados Unidos Pues bendito Dios, muy fuerte la pequeña y la hermosa Vanessa, toda la familia saludos y le mandamos las buenas vibras y gracias por seguir este programa en contexto Ahora sí También un saludo a toda la gente que nos ha estado comentando los videos le vamos a hacer llegar sus inquietudes al presidente municipal de Guerrero Ah, ok Sí, vimos a los comentarios y yo decía pues que le conteste Que le conteste el presidente Sí, qué bueno porque también están la idea Atendiendo sus comentarios, peticiones lo de encuadernos estamos muy seguros porque vamos a perder el disco de Ishanel de Manapis o algo No, 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 es que estamos muy callados Estamos muy callados Estamos en su casa Dice mi hija que ya no les va a prestar la casa No te creas, no, se te extrañó la anterior la anterior emisión Te manda saludar Los de la porra Los de la porra Presidente que no pueden salir cuando te pegan mucho porque te dejan marcado Pero es raro o sea, ya hemos ido Ricardo y yo y Chuy y tú no ¿Qué pasa en Guerrero contigo? Tienes algo También te pasa el precio Se creas saludos a la gente Guerrero, muy buen trato muy bien nos pasamos allá y bueno, ya hay plan de estar en otros sectores de esta región pero por lo pronto queremos abordar un tema ya más serio que es la situación de violencia que está desafortunadamente retomándose en la región esto ha ocasionado ya mucho incertidumbre Yo me atrevería a decir que se está saliendo se está dando a conocer porque realmente pues los muestros siempre han estado y era lo que se cuestionaba la administración anterior que no se daba a conocer la cifra real de ejecuciones Es una realidad un acontecimiento como el del pasado viernes hubiera sucedido en la pasada administración hubiéramos batallado mucho, pero mucho para que nos dijeran para que nos aceptara primero lo que pasó oficialmente aunque estuvieran los casquillos regados por toda la calle y en esa ocasión hasta las fotos de los carros baleados nos mandaron los casquillos y todo en aquel entonces hubieran estado en el ayer pues eran unas fiestas patrias que hubo Anticipamos para ganar los juegos pero técnicos para alicerce Yo hubo una camioneta que llevaba casquillos y se quedaron regados Son lógicas Hay como que una combinación de que la percepción ahorita es un poquito más real y como que así está elevándose todos los índices algo está pasando Era natural aparte de que fue un repunte esos hechos no se presentaban ni en la administración pasada al menos de manera tan evidente o tan fuerte pero bueno a fin de cuentas como que si hay una nueva estrategia es decir pues al menos ya no oculte nada y es natural también que nosotros percibamos que la cosa pues no está igual porque ya no hay ese filtro que se había Y ahora lo que está preocupando donde preocupa más en el sector menonita bueno aquí en colonias de Cuauhtémoc es común que se nos denuncie en los medios de comunicación oye que está pasando hay detonaciones de esto lo subió el viernes fue más abierto los menonitas ya después de los viernes ya estuvieron hablando algunos medios y nos denunciaban oye pues que esto no es novedad para nosotros ya estamos cansados estamos con pánico y hay muchos jefes o sea jefes empresarios o sea jefes de de campo de campo y todo ello pues no hay que hacer porque ya se está dando una migración de la gente de lana lo reprochable es que se esperaría un cambio de estrategia en cuanto a seguridad o sea esperarías que mejoraran las condiciones aunque sabías que que había problemas pues de alguna manera ya estabas atenido ahora buscas un cambio de gobierno o un cambio en las políticas de seguridad y no se dan hasta el momento no se dan entonces este oye esa es la desesperación de la gente y hasta preocuparte porque por ejemplo el viernes que pasó eso decían el viernes se va a poner la cosa crítica y no la cosa se puso normal el sábado decían el sábado sí a mí me tocó estar por allá como siempre en estas situaciones se da a nivel nacional hay gente que aprovecha la paranoia para asustar a la gente no sé cómo qué objetivo no sé si es para cazar likes no sé si es nada más por el polo pinche morro de soltar pánico pero es algo como que muy normal yo creo es que existe el internet tanto de las cadenas de spam de home mail ahora las cadenas de whatsapp y con que no salgan y todo eso pero sí pudo haber un cierto riesgo porque la cosa es muy caliente hay un cierto riesgo pero siempre hay alguien que aprovecha para que el pánico sea muy grande y eso es malo porque paraliza todo lo que se refiere al desarrollo cuánto se decía va a desaparecer la vida nocturna en Cuauhtémoc sí verdad cuando empezaron a quemar bares allá en Chihuahua aquí se tenía el temor de que le prendieran fuerte son tantas cosas que pasan en otros puntos que todo lo que vemos que va a suceder aquí y pues Cuauhtémoc como dicen muchos sectores se cuece de forma diferente sí tiene muchos problemas Cuauhtémoc pero como que no es igual las cosas se viven de diferente manera y pues esperemos de que esto por lo menos no crezca a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Edgar Allí el director del observatorio ciudadano decía que el riesgo no es tanto que se continúe con el enfrentamiento entre grupos sino que haya otros delincuentes de menor calaje que aprovechen esta circunstancia y empiecen con las extorsiones con los secuestros y siempre pasa lo pasó en Pares por un lado estaban los cárteles de la droga haciendo su guerra y por otro los vivales haciéndose pasar por campos y extorsionando los negocios aquí también pasó estamos hablando del 2000 perdón 2009 2010 que sí muchos comerciantes se quejaban de la situación de extorsiones y fue cuando la gente del crimen organizado se enteraba de ello y había ejecutado por lo que las narcomantas no queremos ni secuestradores ni este tipo de gente o sea caray es una situación diferente que estamos en riesgo de repetir se va haciendo una reacción en cadena para todos lados y se va descomponiéndote en el trigo social que es una frase yo creo muy trilladora ahora hablando de estrategias por lo que se está haciendo ya ya que se aplicó el mando único los municipios Madera Nuevo Caso Grande Janos Gómez Farías Tomoshi Huachachi Huachachi no no la zona noroeste más bien Matashí Matashí Tomosachi Matashí Gómez Farías Madera Janos Nuevo Caso Grande y pues casi Nuevo Caso Grande los seis que están integrados ahora la bronca es mando único sí como si qué tan bueno será hacer esto porque también hay que ver que la desbandada está en riesgo de la policía estatal por el hecho de que están conformes a mí sí es criticable bueno yo critico esa postura de los policías porque si pues para que te den policía no yo quiero estar en la ciudad cerca de mi casa no no es que tu deber está se van a romper la solución está esa lectura de que pues usted es policía y no quiere decirte para mí no te quieres en sucia otra qué tan mal estamos que diga la policía no ni más otra cosa que también sea cierto la denuncia que se han dado de que también los poderes estatales algunos porque también no más criticarlos pero también ha habido denuncias en el sentido de que son maltratados o sea cuando están en la sierra los mandos los humillan si tienen la información casi como militar entonces si hay muchas quejas de ello pudiera ser un factor pero pues cuál será la cómo se maneja con esa administración no hace mucho estudio de unos comentarios por parte de policías estatales de que si hay un cambio en su situación porque dice que al final de la pasada administración dice poco a poco se va mejorando pero si todas les falta mucho para que sus condiciones laborales sean en las óptimas pero si preocupa que la policía no quiera entrar a aquellos municipios pues va a decir pobre gente o sea aquí se va a detener la gente a decirle mejor a los poderes de facto al crimen organizado ¿sabe qué señores? la opinión ya no puede ustedes ya no se meten con la gente y ustedes ya controlan oye pero pues qué tan lejados estamos de ese escenario estamos así a lo mejor no en Cuauhtémoc pero en la sierra si no es que ya está yo también había otra idea ¿no? de ahora sí que los militares se metan más 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 de policías de patrulleros pero pues caray no son facultades estamos por un lado lo del mando único que es necesario es hay que analizar municipio por municipio como es el estado de su policía municipal porque hay municipios donde es necesario que se meta cualquier autoridad la que sea porque ya ya está desaparecido el poder de fuerza de la policía local son dos unidades los policías pues obviamente con familia ya saben dónde viven o sea ahora tal vez lo lamentable de que muchos municipios y esto decirlo abiertamente y lo ha hecho la fiscalía caso Madera cuando sale la situación de la última ejecución que se da de dos policías y dos ejidatarios pues el hecho era que uno presumía bueno van a asaltar pero resulta que no que la bronca va contra la policía el mismo fiscal lo reconoció es que la policía en algunos municipios serranos está involucrada tan de lleno en el crimen organizado que es lo que está ocasionando pero es que oye en esos lugares también no te queda mucha situación o sea está involucrada o no se quiere involucrar porque es un ataque muy directo o estuviera involucrada estuviera protegida pero pues no lo están protegiendo o no te queda algo más que involucrarte porque yo me o sea yo me trasladé a ese escenario y dije bueno yo como policía si estás rodeado de malandros y te dicen qué onda eres o no eres no pues si soy de estar muertos no sé a estar ahí lo raro que dicen que el hecho es de que y lo insisto atraigo las palabras del fiscal lo extraño hay policía estatal hay militares hay otros y ellos nunca han habido conflicto ya son intereses entre los que están involucrados incluso la desaparición de los seis agentes pues ahí hay otra una hipótesis muy interesante en el sentido de que incluso se manejaba de que no iban por ellos iban por uno particular un elemento que está involucrado precisamente con ellos hubo traición y pues pero en el punto son puras especulaciones no sabemos nada de lo que está pasando en realidad las investigaciones no han llevado nada contrario son puras o sea todo lo que podamos decir al respecto de esa especulación no es especulación porque ya se dio una hipótesis de la fiscalía atraigo insisto son líneas de investigación son líneas de investigación que han arrojado precisamente la declaración de quienes fueron deshidrados a mi ese tipo de líneas de investigación hipótesis como yo jamás yo creo que jamás van a llevar a algo más que establecer más que establecer el móvil pero así de manera muy general porque aunque sepamos que tres son los que manejan allá y que llegan y que matan por eso o sea se van a manejar porque una investigación a fondo te llevaría también con identidades con ubicaciones y va a llevar a detención cosa que yo no puedo hablar de la cuestión de que entraba el ejército al patrullaje y fue otro tema muy interesante lo de la ley de seguridad interior y es que bueno ahorita con lo que pasó en Nayarit se ha estado cuestionando si es viable o no es viable que el ejército retome este tipo de acciones desde que Felipe Calderón sacó al ejército de las calles fue muy criticado y más por el abuso que pudieran el abuso de fuerza que pudieran tener que por otro lado los militares dicen pues es que si a nosotros no nos dejan hacer nada porque derechos humanos nos bloquean entonces pues es una incongruencia tremenda me puedes entrenar militares sal y conteme a esta gente pero despacito cuando estás entrenado para darte para matar estás entrenado para matar y otra cosa es que ahora también de lo que está colgando este López Obrador es que fue el uso excesivo de la fuerza pero es que tú no te estabas enfrentando al peloncha o al pijamo te estabas enfrentando bien cabrón y te están respondiendo te están tirando con calibre 50 los pgbots como está Denis Dreser que dice que por qué el enfrentamiento fue en una zona residencial pues en donde vamos a hacer nada ya no ya no ya no ya no no pero sí yo lo que sí acepto es que la ley la sí legislar así esa materia y creo que sí llega a un riesgo una cosa es darle facultades constitucionales al alcance para que combatas a los de crimen organizado la única forma de hacerlo sin riesgos es elevar el crimen organizado a un riesgo de seguridad nacional al ejército así sí pero si le das facultades policíacas al ejército es una tontería pero muy grande no 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 baja de rango una policía militar nunca ha llegado a nada bueno en ningún país oye pero no están preparados para ir no tienen esa preparación no 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 imagínate para resolver la manifestación con policía militar son reactivos son un para prevenir pero por otros escenarios un golpe de estado se podría favorar en 24 horas con la policía militar pero por otro lado quien te dé el resultado aquí los aseguramientos de droga han sido únicamente el ejército por eso es lo que te digo la cosa va al revés no pongas de policías a los soldados eleva la peligrosidad del crimen organizado a seguridad nacional para que tenga facultades al ejército de actuar conforme están capacitados para guardar la seguridad nacional a su nivel que pueden hacer porque porque si los haces policías no es un riesgo tremendo no es correcto no es bueno para ninguna democracia que el ejército funcione como policía y a llegar a una conclusión simple y sencillamente a las estrategias que tenemos desde el 2009 2006 que inicia toda la situación del crimen organizado a crearse los cárteles no ha funcionado para nada miles de millones de pesos invertidos en estrategias creación de grupos ahora que pasa con la candamería por cierto con esa inversión fue un cipol igual en el tiempo de reyes un cipol inútil con mayores recursos pero no salieron para nada y si Cuauhtémoc les das 12 millones de subsamundo imagínate en la capital del estado de Juárez cuánto no recibirán eso de los municipales cuánta lana no tiene metida la estatal para que venga el ejército y se haga cargo de esos dos y es que lo que decía Jaco Rodríguez en una manifestación decía la seguridad no es cuestión de invertirle en armas y en canonetas o sea darle empleo a la gente y se puede acabar la verdad es que todo esto no fue de que vamos a inventar el crimen organizado a la noche a la mañana y nació y es un desmá fueron los que fueron viendo feria y forma de hacer y no hubo muchas veces en el cholo gente también de cierto nivel que eso es el problema los que son tráfico no pero cuántos años de falta de educación falta de oportunidades falta de lo más elemental en tu casa como es la comida agua caliente cuántos años de eso bastaron para descomponer este país a ese nivel es que es en serio y nos podemos ver si queremos ver cuál es nuestro futuro tendríamos que ver el espejo de Colombia hasta dónde tenemos que llegar para que esto se componga porque también cómo le podemos decir a un muchacho que se metió de sicario oye pues no seas pendejo métete a estudiar y haz algo bueno o sea para qué para ganar 600 pesos y para que todo el mundo me humille para eso sí 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 exactamente para que no te alcance para nada y para que el político se siga llenando las bolsas de dinero o sea que no tengas agua termines de reportero no sé creer no sé si es difícil pero no hay cabeza no hay o no hay interés no hay la voluntad o no hay la capacidad lo que pasa es que ya el gobierno entiende que es necesaria como en las cárceles ¿no? es el estatus es que el gobierno necesita un enemigo y ese enemigo tiene que ser el crimen organizado aunque no lo vas a combatir directamente porque sabes en dónde está y cómo actúa pero pues necesitas justificar la cantidad de dinero que vas a invertir para combatir ahora no vamos a las cárceles en Estados Unidos ¿cómo se convertiría? pues se fue consumidor de Roma ahí vienen los riesgos o sea ¿qué pasó en Colombia? cuando el narco fue tan poderoso tan poderoso tan poderoso que se convirtió en guerrillas sí exactamente y ya que tanto estamos de eso ya está pasando en Michoacán están surgiendo autodefensas podrás decir que algunas son legítimas pero sabemos que muchas no son legítimas en Chiapas en Chiapas igual autodefensas que en realidad son grupos de narcotráfico que tratan de legitimizar y controlar las zonas ¿cuánto falta para que en Chihuahua con el poder de fuego que hay en la sierra no se cree un ejército supremo ahí hay ejército supremo pero que se cree una guerrilla que se legitimice peleando por la gente pero al mismo tiempo siga sembrando drogas siga otra ciego veamos en el espejo de Colombia ¿qué es lo que va a pasar después? ¿a qué grado vamos a llegar? a entrar a una verdadera guerra interna y no y es que desgraciadamente yo no veo ninguna acción para frenar ninguna de las pronuncias negativas no ha funcionado nada desde los exámenes famosos de confianza que no siguen para una que salen los jefes de policía embarazados ¿qué es eso? este embarazado es un montón de grado bien mío por mí no, no no hay y no creo que vaya a haber mientras Estados Unidos el principal interés de Estados Unidos es mandar las armas a México o sea la principal interés de Estados Unidos es el armamentista por eso aunque socialmente ahora hay muchos bemoles yo creo que lo más conveniente sería legalizar para México también legalizar y controlar porque también somos muy pendejos legalizamos y dejamos todo suelto se va a legalizar sí, pero no se va a controlar es como el peje o sea ahí viene el peje y tú dices no manches va a venir el peje va a llegar como dijeron de fíjate lo que dices del peje porque saliendo de aquí no sabes cómo está es si nos censuran es por tu mira a mí nada me preocupa tanto que ganen el peje o sea después de lo que hemos vivido el país qué tanto puede ser o sea te pones a pensar ya estábamos esperando que ya hubiera vendido todo el país a Estados Unidos y medio lo controló los otros poderes yo le temo a los que se quieran colgar del peje exactamente al peje como siempre porque tú te fijas así de que ahí está el peje haciendo su campaña que tiene con 18 años y te dices tú pues igual ahí sigue y hasta se ha estado moderando más más acercándose más con los empresarios y todo eso y es positivo no me molestaría nada tener en México una izquierda moderada una socialdemocracia como ha sido en Alemania en Chile la única izquierda moderada iba a ser Conebra pero no es parte de él el peje es el amo absoluto es un madurito es un Chávez chiquito moderado pero al final de cuentas tú sabes que los poderes que no son políticos van a controlar ese asunto porque es mucho dinero que se mueve si lo pueden moderar está bien pero lo que les preocupa es la gente la gente de que oye ustedes quieren que cambie el país tienen la esperanza en que el peje sea la respuesta para que el país cambie y sea una mejor democracia pero al mismo tiempo cuando un periodista es que no me convence nada de esto vendido no no me digas que falso te falta mucho miño pasa con los panistas pasa con los frijistas no y pasa con todos es preocupante si queremos una democracia si queremos que este país este pinche país hay que empezar por dejar expresar las ideas bueno terminamos con esa terapia de sacar el guá si ahora pagan por esto vamos a ver las convenciones de tu barrio no 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 no